Un placer saludarlo en esta noche de viernes. Le presento la información más importante en el siguiente corte informativo. Protección civil y el sector salud del Estado exhortan a la población a tomar medidas preventivas para reducir los riesgos de propagación del Zika en el territorio chiapaneco. Durante su visita a San Cristóbal de las Casas, el Papa Francisco tendrá un encuentro con indígenas de todo el país y Centroamérica. Instituciones ambientales establecen un programa para prevenir la presencia de especies invasoras en el Parque Nacional Cañón del Sumidero. Unidades de empaque de mango chiapaneco se encuentran en proceso de certificación para garantizar su calidad fitosanitaria e inocuidad que permitirá exportar a Estados Unidos unas 30.000 toneladas. En información nacional, a un año de la explosión en el Hospital Materno Infantil de Coajimalpa, en la Ciudad de México, familiares y trabajadores rindieron homenaje a las personas que perdieron la vida en el accidente. Notas internacionales, la Comisión Europea anunció que tiene previsto destinar 10.8 millones de dólares a la investigación del virus Zika. En cultura, para continuar reconociendo el legado literario de Joaquín Vázquez Aguilar, poeta chiapaneco mejor conocido como Quincho, se realizó un homenaje póstumo en la Casa de la Cultura Luis Salaminos. Agradezco su obal atención y lo invito a que continúe con la programación de Canal 10 o bien visitar nuestras redes sociales. En todas nos encuentra como 10 Noticias. Que tenga un excelente fin de semana. Hasta la próxima. ¡Gracias!